En Autoocasión, una página de referencia en el mundo de la compra-venta del automóvil, no podía faltar un vídeo práctico donde os indiquemos los trucos para comprar un coche usado. Dicen que la cara es el espejo del alma, así que lo primero es ver el aspecto del coche en general. Un par de arañazos los tiene cualquiera, pero si está muy descuidado puede ser una señal de su conservación. En cuanto a la pintura, no toleraremos marcas significativas de óxido. Nos fijaremos en el dibujo y desgaste de los neumáticos. Si los delanteros están gastados desigual, puede indicar fallos en la dirección o paralelo. Las suspensiones las comprobaremos presionando sobre el coche y soltando, y como mucho deben realizar una oscilación y parar. Revisaremos todos los pilotos, faros y luces. En el interior es muy importante el estado de la tapicería y asientos, porque son caros de reparar. Comprobaremos que funcionan los seguros, el cierre centralizado y las ventanillas. Abriremos y cerraremos todas las puertas en busca de chirridos o que estén descolgadas o con holgura. Mucho cuidado con el capó y el maletero. Tienen que cerrar perfectamente ajustados o denotarán que el coche ha podido sufrir un accidente grave. El maletero puede ser indicativo de para qué se ha destinado el coche. Desde un uso normal hasta el transporte de ladrillos. Nos fijaremos en el estado de la moqueta, en roturas y restos físicos. Además, si el coche lleva rueda de repuesto, nos fijaremos en el estado de esta y si cuenta con todas las herramientas reglamentarias. Si los pedales están muy gastados, es señal de antigüedad y kilometraje. Si el volante está brillante, también. Muy importante el pedal del embrague. Si está gastado, el embrague puede estar dañado. Comprobaremos que funcionan todas las luces, radio, calefacción, aire acondicionado, warning, etc. No podemos olvidar los cinturones de seguridad. Todos deben frenar y recogerse bien y, por supuesto, anclarse perfectamente. Que el motor esté muy limpio o muy sucio es mala señal. También es importante fijarnos en el bloque y que no tenga soldaduras o que esté repintado. Y un dato interesante son las tuercas y tornillos. Si están gastadas, es que se han usado para abrirlo y cerrarlo, por lo que ha sido reparado. Nos fijaremos, además, que la batería y el radiador no pierdan líquido. Con el coche parado y arrancado, comprobaremos la dirección. Giraremos el volante de tope a tope. Nos fijaremos en que no suene demasiado cuando llegue a los topes y que se mueva sin holgura. Antes de comprar un coche, evidentemente, deberíamos probarlo. Nos fijaremos en la manejabilidad de los mandos como dirección y caja de cambios. Todo debe operarse suave y fácilmente. Conduciremos despacio en marchas largas, dejando caer el motor de revoluciones y acelerando a fondo para ver si recupera bien. Una vez que haya cogido cierta velocidad, soltaremos de golpe el acelerador para notar si el motor retiene bien. Nos fijaremos en la dirección. Ha de ser estable e intuitiva y, estando preparados para volver a cogerlo, soltaremos el volante en recta para ver si el coche se desvía, cosa que no debería pasar. Los frenos son importantes, pero más baratos de reparar que otras cosas. Haremos una frenada intensa desde unos 80 a 90 km por hora y nos fijaremos en que los discos no resbalen entre las pastillas. Pararemos por completo y el pedal no debe hundirse más, porque sería señal de fuga en el circuito. Después de conducirlo, pararemos y dejaremos el motor en marcha. Puede ser interesante colocar papeles de periódico bajo el motor para descubrir fugas de aceite. Después de dos o tres minutos con el motor girando al ralentí, nos acercaremos a escuchar cómo gira. Si lo hace lento, pero firme, redondo, es muy buena señal. Si notamos subidas de revoluciones súbitas o intermitentes, muy mala. Ahora, otra cosa muy importante es situarnos en el escape y de paso veremos si está oxidado o suelto. Pero ojo, no tocar y le pediríamos al propietario que dé un par de acelerones o tres. Nada brutal, claro. Miraremos el humo que sale por el escape. Si es blanco o azulado, muy mala señal. El motor quema agua o aceite. Y para ir concluyendo, apuntaremos el número de chasis para dirigirnos a empresas especializadas y comprobar si el coche está libre de cargas. Y recuerda que aquí, en Autoocasion.com, puedes descargarte por escrito todas estas indicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo práctico.